Música Me llevaba a la cabeza el concepto de la exquisitez, he escuchado cosas realmente con exquisitez y eso está asociado a lo que es la preparación de un buen pan y un pan que además tiene todo ese cariño, todo ese corazón, toda esa pasión que le ponen los panaderos y que ha venido siendo demostrado durante el tiempo en que la fiesta francesa del pan se ha desarrollado y siempre vamos a tener nosotros las puertas abiertas para poder acoger estas buenas iniciativas. Música Esta es la sexta fiesta del pan, los invitamos para que nos acompañen el día sábado 27 y domingo 28 desde las 8 de la mañana y a disfrutar de estos ricos panes, tanto franceses como peruanos. Lo que queremos es que ustedes nos puedan acompañar en nuestro coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla A partir de las 8 de la mañana los esperamos ahí de 8 o 9 para estar disfrutando de estas maravillas que van a estar también muy bien presentadas ese día, ¿verdad? Vamos a ver cosas muy bonitas y aprovechar de todos estos productos. ¡Vengan todos! Música Música